Música Muy buenas tardes, mi nombre es Kenia Morales Sequeira, soy hija de doña de Beise Sequeira, propietaria del negocio típico de Beise que está acá en el lugar de Cebaco. Música Lo hemos esmerado bastante en la calidad, desde que comenzamos hemos tenido la calidad siempre, la gurila y el maíz tierno, nosotros hacemos un proceso, nosotros lo destuzamos, luego cuando nosotros hemos destuzado el maíz, lo raspamos, luego del raspado comenzamos a limpiar el maíz, a sacar una pelusa que tiene el grano, porque si nosotros nos dejamos esa pelusa que tiene el grano, la gurila quedaría algo amarga, a diferencia de las gurilas que hayan ambulantes. Música 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 Cuando venimos acá, la gurila se prepara lo que es hoja de chagüite, se palmea, se riega, a la diferencia de la tortilla, no la palmeamos fuerte porque como vemos ahí tierno, entonces se chorrearía bastante, solamente la chorreamos en la hoja, es hoja de chagüite, y la regamos bien regadita, que le damos una forma, un molde que quede redondita, y la ponemos ya a asal. Música Música Estamos trabajando ahorita, con lo que es Walmart, estamos trabajando con gurilas ya para exportación, tenemos ahorita unas gurilas empacadas al vacío, que la gurita le dura dos meses refrigerada, la gurila conserva su sabor, su aroma, su delicia y su suavidad. Música Música Nosotros tenemos un lema que dice, tan nicaragüense como el río San Juan, la gurila es tan mica como el río San Juan, y es un orgullo, es más, los clientes que pasan aquí dicen, ya la ciudad desea que yo no es la cebolla, sino es la gurila, y el que pasa, la persona que pasa para carreteras estelizas, lo que sea para el norte, para el sur, es una parada tan exigente, dicen los clientes, una parada tan exigente, que el que viene a cebaco y no come una gurila, a nadie no se ve. Música 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 Música